Yo la dejo por defecto, tal cual, tampoco hay mucho donde elegir por ahora. Por ahora, tened en cuenta que están preocupándose bastante por este juego y que ya la semana que viene sale un nuevo parche. Así que, al loro chocobos. ¿Al loro chocobos? A ver, Dante, bienvenido, muy buenas. A ver, a ver... Sí, no hay huevos, esa era la palabra. Exacto. Se cumple. Ahí está, Dante. ¡Ay, Dios! Si ganas puntos con un personaje, se los puedes poner al que tú quieras luego. Sí, exacto. Ya lo vi cuando jugué con el asesino también. O sea, los puntos son generales para tu cuenta. Y luego tú, si quieres, se los pones a quien quiera. Está muy bien eso. Está muy bien. Gracias por el follow. Bienvenido, señor Gallego. A la granja de chocobos. Mech se llama esta. Si es Joaquín Reyes. Con Berto Romero. Fakis igual con Berto Romero. Ay, Dios. Soge. Trollface. Muy buenas. Bienvenido. Sí. Pero ya llevo días jugando troll. Llevo bastantes días jugando al juego. O sea, tres creo. Llevamos tres ya con este. Hola, señor Gallego. ¿Cómo se llama? ¿Qué suele jugar? Señor Gallego, pásate por el muro del canal. Abajo puedes ver toda la información del canal. Tienes página web. Tienes los momentos destacados del directo. En el canal de YouTube tengo todas las series que subimos al canal. Juego a muchos juegos. Variedad. Single player, multijugador, terror. Le damos a todo, ¿vale? Los próximos lanzamientos también están en el muro del canal. Echales un vistacillo. Son los juegos que pretendemos traer al canal en los siguientes años. Por ahora los tenemos ahí apuntados. Hay uno que no lo ha apuntado, pero que también lo voy a traer el 10 de agosto. El No Man's Sky. Lo voy a mostrar también. Pero no lo he añadido. No lo he añadido todavía. Muy buenas, polvorón. Bienvenido, hombre. Polvorón. Gracias por el follow, Dante. Me... Me... Magnífico. Luego, luego un poco de Overwatch. La linterna se usa cuando el asesino lleva a cuestas un superviviente. Lo sé, Wuhan. Y lo usé ayer cuando el asesino lleva a cuestas un superviviente. Me giré. Levanté la linterna. La encendí. Y no pasó nada. Me pegó un hachazo que no veas. Lo volví a intentar. Que ni tiki tiki ni taca taca. Que no había manera. Que la linterna no hacía nada. Y yo me cabreé mucho, ¿sabes? Sí, ya he visto otras personas que intentan ayudar a alguien así. Y se comen un hachazo. Que da igual. Que no. Que no hay manera. Que no. No funciona. Está rota. Está rota. La linterna es para cegar al asesino. Dice Peter. Ya, ya. Es que viene en el tutorial. Y lo hice tal cual. Igual que en el tutorial. Hice así. Hago. Venga. 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 Y también hice esto, ¿sabes? No, no. De ningún modo. O sea, no había manera de que el tío se quedara ciego. Pasaba un kilo. No lo le molestaba. No sé. Debería de... Llevaría gafas de sol y no me di cuenta. Es que no sé qué le pasó. A lo mejor no le dio bien. En la cara. En la cara. ¡Ay! Gracias por el follow. Bienvenido. QR. Muy buenas. Saludos a todos. A ver. El monkey. Bienvenido. Que a veces se me pasa el chat por arriba. Perdóname, eh. Si alguien no ha saludado, insistid. Recordad mencionadme. Escribid ardas en el chat para que me salga resaltado. Si queréis saludarme en cualquier pregunta, que lo veré mucho más cómodo y resaltado y no se me pasará tan desapercibido. Muy buenas. Slayer. Bienvenido. A lo mejor está bugge, dice Wugen. ¿Pero por qué se ríes? Parrioto el asesino invisible. Sí, Serfio, es verdad. Está bastante... Yo no sé... No me gusta usarlo mucho. La verdad es que no se me da... Lo noto lento. No sé. El hombre y el asesino se tronchó... El hombre y el asesino se tronchó de risa, es verdad, Afka. Pero aquí no me hay que estar preparada, hombre. Claro que sí. Guarango, gracias por el follow. Bienvenido. Demostración gráfica. Yo lo demuestro todo. Tenía gafas de sol, pero no funcionó. Exacto. Ay, Dios. Muy buenas, Dex. Ahí, ahí. Bueno, chicos. Tened en cuenta una cosa. Cuando me vaya a meter yo ahora de supervivientes, sabéis lo que va a pasar, ¿verdad? El chat me va a costar leerlo. No lo voy a leer tanto. Que van... Así que... Perdonadme si no os leo ahora, ¿vale? Que le tengo que dar un poquito de caña aquí al superviviente para subirlo de nivel. Ok, Wujen, que aproveche. Venga, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Vale, tenemos ya cuatro chocobos. Sefi, Kiba, Wolf, Popiting y Wujen. Wujen, yo te tengo en Steam. Asegúrate de agregarme a Steam, Wujen. A ver, a ver. Creo que no te veo por aquí, Wujen. Tienes que agregarme a Steam, ¿vale? Para aceptarme. Para que estés preparado, ¿vale? Para después. Voy a unirme a una sala de espera. No se pudo. Pues tiene que poderse. ¡Que tiene que poderse! ¡Pero bueno! ¿Te quieres...? ¡Hola! ¡Hola! ¿En serio? ¿No hay asesinos? ¿No hay asesinos? ¡No hay asesinos! Pero bueno, ¿esto qué es? Partida rápida, a ver. A ver si partida rápida me encuentra algo. ¡Iron KN! Gracias por el follow. ¡Bienvenido! ¡Ostras! Lo noto petado. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿El juego ha hecho caputo o algo así? Ah, vale, no. Estaba cargando. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Bien, bien. Ya está, ya está, ya está. Esperando por una víctima más. Vale, le voy a dar a lista para que empiece la partida. En cuanto llegue el último superviviente, ya estamos los cuatro. A ver quiénes son. A ver si hay alguien con los... ¡Uy, se han ido! ¡Oh! Se han ido. Se han ido los otros dos. A ver si aparece por aquí algún chocobito que se cuele. No. ¡Tácido! ¡Muy buenas! ¡Bienvenido! Bonry dice, el Raid es el que tiene menos visión de juego. Por lo tanto, pareciera que va más lento. Pero cuando le pones el Perk Shadow Ball, parece que eres Flash cuando vas invisible. Ese es el tema, que las habilidades también definen mucho a veces el ganar o el perder una partida. No solamente tú tienes que ser bueno, sino tienes que tener el Perk o la habilidad, vamos a hablar un poquito, que no se entienda todo el mundo, ¿vale? Que se comprenda, que pueda ayudarte en esa fase. Tanto como siendo asesino, como siendo superviviente. Yo he visto supervivientes que están a correr de una manera que yo digo, pero por favor, ¿tú qué te has puesto? ¿Qué zapatos te has puesto? ¡Ay, Dios mío! ¡Damelos! Porque yo como superviviente no puedo correr. Hay una que no la he dado a listo. ¡Dale a listo! ¡Antonia, dale a listo! A ver, es Angry. Angry que está... La mujer esta está... Angry, por Dios, dale. ¡Dale, que no empezamos! Seis segundos. Bueno, gracias a Dios tenemos aquí un contador. Que si hay algún despaisadillo, la partida empieza igualmente. A ver, ¿qué os leo? Uy, la Virgen. Es más probable que me mate a mí, dice, se van a poner nerviosos. El juego está... Señor Gallego, el juego está bastante, bastante económico. Es un juego que no pide mucho por ahora. Creo que andaba sobre los 16, 17. Hay un descuento aprovechando la rebaja de Steam que acaba el 4 de julio. Así que échale un vistacito a Steam, ¿vale? Directamente. Por Instant Gaming, pues sí que sin estar el juego, creo. O sea, no han puesto que ir todavía al juego. ¡Montis! Gracias por el follow. ¡Bienvenido! Bienvenido a Granja de Chocos, Montis. Tú, 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 tú. Sí, está... Está oscila, depende. Sabéis que a los descuentos de Steam a veces hay un día que está un poquito más que otro. No es de habilidad, es solo el reflejo para reparar y curar. También es de estrategia el juego y muchas... Claro, claro, claro. Por eso te digo que no es solo eso. Estás confirmando lo que yo he dicho. Vale, volvemos a aparecer en un mapa un poco nebulinoso. Os aviso de que grito, ¿eh? Os aviso de que me asusto y grito. Cuidado. Madre mía. Se escucha bien, ¿no? Uy, el pájaro, Dios mío, que se me mete delante. ¡Ah! Pero, tío, por Dios. Hay alguien aquí, el armado, tío. Sabes que van a venir a por nosotros, ¿no? ¡Ah! ¡Campana, sobre campana! ¡Sal de aquí! Dios mío, no te lo creo. Lo acabas de atraer. Ay, me voy de aquí cagando leches. Madre mía. Madre mía. Estoy un poco... Ay, en este mapa me he trabado en el... ¡Antonio! Muchísimas gracias, Antonio. ¡Qué susto me has dado por esas plumas doradas! Gracias por suscribirte. De verdad, espera que lo voy a poner aquí a la vista. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Que casi me da algo. ¡Qué grito he pegado! ¡Antonio! Toma, 100 verduritas para ti, Antonio, por la suscripción. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. ¡Ay, ay, el pájaro! ¿El pájaro qué? ¿El pájaro qué? Vale, vale, vale. ¡Visiatris! ¡Bienvenida! ¡Qué grande! ¡Manos arriba, chocobos! Madre mía, qué bien asustada. La fe, gritos que mete. Sí, señor gallego. Dale, baja el volumen porque soy un poco bruta, eh, gritando. Cuidado. Os avisé, dijo Kiba. Repoidos. A ver, por lo menos no he muerto. Han habido suscripciones que me han matado. O sea que, por lo menos, no ha sido una suscripción de muerte. A ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Bernal. Qué grande. La verdad, eso se ha asustado. Nunca ha visto, dice Nekos. ¡Eh, aquí hay alguien reparando! Voy a ayudarle. Lo estoy oyendo. A ver. Venga, que terminamos. Terminamos de reparar. Ahí está. Venga. Quedan tres generadores. Tengo mucha sensibilidad yo. ¡Ay, qué raro! ¿Le habrá pasado algo al ratón? ¿Le habré cambiado el perfil? ¡Oh, ostras! Han pillado a uno. Han pillado a uno. Voy a abrir el cofre. Ay, Dios. Escucho las campanas. Tengo miedo. Es el invisible. El invisible no me gusta nada, chiquillos. ¿Esto para qué es? ¿Alguien sabe para qué es el dichoso mapa este, de verdad? Lo he leído entero. Y nunca me sirve para nada. No sé para qué es. Si alguien me puede decir en el chat. Alguien que haya conseguido ese mapa. Lo he leído entero y no sé. Nunca veo nada fuera de lo normal tras leerlo. No sé. Igual no lo estoy usando como debe ser. Venga. Tenemos una misión diaria que hacer. Que es la de reparar estos generadores con el superviviente. Que se me olvida avisaros de eso. ¡Ay, ay, ay! Me puse nerviosa y he salido. ¡Uf! He soltado el botón. Ese es el problema. Que no puedo leer bien cuando estoy reparando por si acaso. Por si acaso que se me vaya esto. Bien, 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 bien. Detecto las cosas, los motores y los cofres. Sí, sí. Ah, vale. O sea, el mapa hace eso. Detecto las cosas. Vale. Ostras, qué bien lo he hecho, ¿no? Y eso que estoy mirando para el chat. Madre mía. Hoy estoy sembrada. Pues venga, voy a ponerlo. Voy a leerlo. ¿Estoy leyéndolo? No. Ahora. Ahora sí. Ahora estamos leyéndolo. Ah, cuando lo dejo presionado me aparecen los motores. Si no lo dejo presionado no me aparecen, ¿o qué? No veo nada. A ver. Este ya está activo. Ostras. Ostras. Ostras, que está aquí. Que está aquí. Que no puede ser. Que está aquí. Que está aquí. Que está aquí. Aléjate, primo. Aléjate, primo. Aléjate, primo, por favor. No, por favor. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La puerta abierta ya. Pero que gente más loca. Dios, no puede ir para allá, tío. Está aquí, tío. Está aquí. Ay, Dios. Que tengo mucho nervio, tío. Madre mía. ¿Puedo ir para allá? Para la puerta. Por favor. No se vayan sin mí. Amigos, para siempre. Está abierta y todo. Hola, que les ha dado tiempo a abrirla. Oh, vamos, vamos. La está curando, ¿en serio? Corran, corran. Madre mía. Nos vamos. Tan, 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 tan. Uh, qué rápido lo han hecho, ¿no? Vaya, madre mía. Me ha tocado un equipo OP, ¿eh? Oh, my God. Solo activé uno. Bueno, tampoco. No es, es bastante. Pero alguien activó dos. Qué máquina arde hace. Déjalo presionado. A ver, sí, lo dejo presionado, pero no vi ningún motor ni nada. Céntrate en el juego, dice antes. Ya, es que suele pasar. Pero es que quiero leeros. Jo. No pasa nada, no pasa nada. Ardace no lo sueltes, verá. No ha pegado ningún petardazo y ni miraba. Qué viene, qué viene. Por eso no podía buscar motores porque ya habían reparado todo. Es posible, sí. Puede ser que me cogiera y les va la marcha a estos survivors. Madre mía. O sea, mira todo lo que tenía este puesto. Autocuración. Dios, este estaba roto. Madre mía. Este estaba OP. Dios, tienen fleje de cosas, chiquillos. Yo no tengo todo eso. Madre mía, qué guay. Quiero subir de nivel y tener todo eso también. Me han hecho... Me han carrileado, ¿eh? Me han carrileado la partida. Un sello aumenta moderadamente el alcance de la habilidad de rastreo de mapas. De hecho, si llego a nivel 15, desbloqueo otro huequito. O sea, esta gente ya tiene bastante nivel, ¿eh? Eso es. Si no equilibran mucho la partida con el asesino y tal, podría notarse la dificultad. A ver. Creo que los supervivientes ahí tienen las de ganar. Voy a coger la habilidad de arriba a ver si llego. Esta de aquí. Nadie se queda atrás 75%. ¡Oh, me he quedado a cero! Lo he cuadrado. Genial. A ver si me deja unirme desde aquí. Fíjate que a veces no me deja unirme desde aquí. Me tengo que ir a la partida rápida desde atrás. A ver. Ahí va. ¡Sí, señor! Segunda partida. ¡Señor Tobik! ¡Vaya carrito que me han hecho! A ver, a ver. Voy a preguntar a los mods aquí. Tiene bastantes elementos de rol. De hecho, van a añadir cosas nuevas. O sea, los desarrolladores están preocupándose bastante por mejorar y por poner otra modalidad de juego. Y toda la semana que viene, atentos, porque habrá parche. Yo todavía no he tenido tiempo de leérmelo, pero por si tenéis interés podéis que lo sepáis que está por ahí. ¿Pero has jugado a algo? Dice Sefi. A mí me lo preguntas. Soy nivel 4. ¿Lo he escuchado a alguien hablar? Hello. ¿Alguien ha hablado? ¿Qué pasó aquí? Qué raro, ¿no? A ver. ¿La cura? Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Pipa Pelada por la suscripción. Qué pasada, o sea, gracias, gracias, gracias Pipa Pelada. De verdad, que te voy a dar tus verduras, que luego se me olvida. Verduras. ¡Chocobos, manos arriba, pal Pipas! El Pipas Peladas, ahí. Con sus 100 verduritas y todo. Muchas gracias por la suscripción, Pipas Pelada. De verdad, se agradece muchísimo el apoyo y es muy importante. Y a ver si algún día podemos llegar a las 100 subs y conseguir dos nuevos iconos algún día. Trabajar en ello. Ya sabéis, si tenéis ideas de algunos iconos así que os interese, ustedes idlos poniendo, que guau, yo me animo, cojo la tablet y lo dibujo, ¿vale? Así que... ¡Ey! Gracias por el follow de YouTube. ¡Bienvenido! ¡Alp! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! A ver, a ver qué os leo. ¿Qué os leo? A ver si leo por aquí a Pipas. ¡Pipas! Pipichas. ¿Dónde estás? ¡Cupid! ¡Muy buenas! ¡Acabas de llegar! ¡Genial! ¡A tu hora, Cubit! ¡A tu hora! Luego tienes que irte a comer, ¿eh? Saludamos todos a... ¡Uy, my God! ¡Oh, my God! Esas alas arriba. Muchas gracias, Chocobos, por saludar. Y dar la bienvenida a todos los Chocobos dorados, ¿eh? Levantando esas alitas. Que me gusta mucho ver el chat todo lleno de Chocobos con la mano arriba. Me encanta. Mmm... That, that, Nick. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Manos o alas? ¡Alas! Sí, alas. Mejor. Que casi no... Es que no hice nada, Sefi. Es verdad. Es que yo misma lo dije. ¡Alito! Alito, chiquitito. Después jugamos a ver, Wachalito. El... El Heller... El Heller que me echa bolas. Y me encanta que me tire bolas, ¿eh? Me encanta este Heller, Dios mío. Qué pelota soy, ¿verdad? Qué pelota soy. Alito, por Dios. Hola, un cofre ahí abajo. Voy a ir a por él. A ver, tengo un poquito de miedo. ¡Campanas otra vez, tío! Pero el tan roto es el de las que solamente lo usan. ¿Por qué solo usan a ese...? Venga, voy a abrir el cofre a ver si no me ve. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Hay Nix, y Nix. Y luego está el de pipas peladas. Es genial el de pipas peladas, el Nix, tío. Ostras, se me repara el teclado, tío. El maldito Kalima. Vale, tengo un bot. Bot y quien. Tengo un bot y quien. Perfecto. Esto no lo puedo usar para nada porque... Soy capaz... Hay alguien tosiendo. Igual... ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Han cogido a uno! Madre mía, no sé si salvarle. Si este es un campero, no voy a poder. Ostras, otro cofre. De cofre en cofre. Y tiro porque me toca. Me gustaría salvarle, pero ya sabemos cómo es el tema con los guiris. Igual podría intentar... ¡Estoy cansado! El nick de uno es... ¡Estoy cansado! ¿Otro botiquín? ¿En serio? ¡Ay! Quiero salvarle. No veo dónde está el colega. Mi corazón no hace tuntún. Curiosamente. ¿Será de los que campean este tío? ¡No, no, no! ¡Aguanta! 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 ¡Que yo estoy aquí! Demasiado tarde está con nosotros. ¡Corre! ¡Venga, tienes en la mar! ¡Ya me ha tocado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Vale, vale, vale. Dime que ha escapado. Dime que ha escapado mi compañero. Lo he salvado, por favor. Dime que lo he salvado. Cúrate, cúrate, cúrate. ¡Ah! ¡Que está aquí conmigo, tío! ¡Pero venga ya! ¡No fuiste a por el otro que estaba ahí quieto! ¡Oh, no me lo creo, tío! ¡Se ha cabreado conmigo! ¡Madre mía, en serio! ¡Mira, pero si están todos mis compañeros aquí! ¿What? ¡Están todos aquí! O sea, verdad, te puedes salvar y tal, si quieres, ¿eh? Estaba flipando viendo eso. No lo había visto nunca eso. ¡Jopetas! ¡A ver si me puedo soltar! ¡Qué asco, tío! El invisible es que da mucho asco. Venga, bájate. ¡Bájate, por Dios! Nada, aquí no duró nada ya. Aquí no duró nada. No sé por qué, pero esto ya no me va. No, no, no. Dios, no me lo creo. No me lo creo. ¡Jope! Sigue corriendo, chica, porque yo de esta no me salvo. Yo de esta ya no me salvo. Buen intento ahí. ¡Ay, Dios mío! Me ha pillado a mí. Lo he sustituido por el otro. Por andar salvando. Pero es que luego me decís que no le salvo. Que soy mala persona. Pero es que realmente... Está, lo de salvar está un poco complicado. Como no tengas una habilidad que te mejore el tema de salvar o algo... Vas un poco chungo. Me acabo de sacrificar por... Por otro, por otro. Me acabo de sacrificar por otro. Parece atrás de ella. Muchas gracias a todos por compartir. Twitter, Alito. Muchísimas gracias. A ver, que os saludo a todos los tuiteros. Muchas gracias a... Chus, Sidious, Javi, Rapal, Sr. Peter, Dafka, Plátano, Kanani y Alito. Muchas gracias, chiquillos, por esos RTs. Me pregunto si ya Ardase... Ara de asesina, que se le da muy bien. Alito. No hagas eso de intentar huir que te baja más rápido la sangre. Ya, intenté esconderme, pero me pilló. Sefi. O sea, es que... Me ha pillado. O sea, ¿qué hago? ¿Me quedo mirándolo? No tiene sentido tampoco, ¿no? Digo yo. Si quieres me quedo y me saco un selfie con él. Oye, igual es una opción, ¿eh? ¿Por qué no? Igual es una opción. A ver, esos chocobos están listos. Me parece que los chocobos están ya listos, ¿vale? No sé si hay más gente que vaya a jugar. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, tenemos en el Discord metidos, a ver. Ulgen. Ok, ok. Ahora me pondré con ellos, ¿vale? Dejadme una última más como superviviente. Que esta no dura aún nada. Va, no me deja unirme. Vamos a dar la partida rápida. Está yendo raro esto, ¿eh? A ver que os leo. Sí que es complicadete, sí. Sí, es... Mejor no salves más. No, pues ayer salvé, ¿eh? Y como asesina... Llegué a matarme a los cuatro ayer. Que la primera vez que empecé, ¿no? Pero claro, no es lo mismo cuando ya empiezas a tener habilidades. Y ellos tienen más nivel, entonces... Es difícil, es difícil. Es difícil. Lo voy a dar a lista. Hola, Pacalú. Bienvenido. Soy de España, sí. Soy de España. Es complicado. El cine está súper roto. Está roto el... 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 El invisible está un poco roto. Y veo que todo el mundo lo está usando. Oh my god. ¿Te gusta Death Slater? Voy a jugar ahora con followers, ¿vale? Y se están preparando ya los cuatro... Mis cuatro primeras víctimas de... Que... Con las que... A las que voy a perseguir como asesina, ¿vale? Así que estamos un poquito dándole primero... Al modo superviviente para luego ir a asesinar a los chocobos. ¡Qué lindo se va a poner! Estaban... Tan, tan, tan... Tan, 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 tan... Cuando... Eso parece alito. Vas a acabar poniendo la pantalla... Del stream... Sí, soy de España. Ah, sí, no. Me lo preguntan mucho. Ya, es que... Como hablo... Chungo. Pues normal. ¿Vos vas a jugar, Kinome? ¡Qué balito! No va a jugar. Yo te echaría porras. ¿Porras? Ay, Dios. Ay, Dios, que se van a tirar cosas. Ay, Dios. Cargando. Carga ya. Carga ya, que quiero jugar. Vale, voy a poner esto a la vista. Que si no... Que si no... A ver. A ver, a ver. Hablo chungo, Kiba. Por Dios. Espera. Chacho, ¿quieres cargar o qué? Oye. No puede ser que te quedes en el cargando tres días, ¿eh? Que no podemos estar aquí de stream tres días mirando... La verdad, estoy leyendo nuestra conversación. Claro, que no me... Yo también me quiero enterar. Memeo, dice. Hay partidas privadas. Sí, troll. Puedes jugar con... Puedes ser el asesino, asesinar a tus amigos, invitarles. Y la semana que viene hay un parche que yo no lo he leído. Está por ahí. Parece ser que van a añadir algún modo mejor para jugar con tus amigos o algo así. Yo no lo he visto todavía. O sea, no te puedo confirmar. Pero, pero... Por ahora puedes jugar como asesino, invitar a cuatro supervivientes y matarlos. Matarlos a todos. Bueno. Vamos a ver si duro más en esta. A ver... Ay, Dios. Pero me está... Me está saliendo todo el rato este mapa. Este mapa no me gusta. El desguace chungo este. Todo es chungo. Yo hablo chungo y el desguace es chungo. Ok. Me voy a Mordor. Me voy a Mordor por el campo. Campo otra vez. Venga, ya. No te creo. O sea... No puede ser que escuches las campanas tan cerca, tío. Ah, mira. Esto es una puerta. Vale, ya sabemos dónde hay una puerta. Detrás de esto de tierra. ¿Soy yo? He escuchado a alguien gritar. Bueno, estoy viendo un generador aquí delante. No sé si... Si habrá moros en la costa. Y aquí hay otro a la derecha. Voy a darle a este que tiene cofre. ¡Cofre, cofre! ¡Hombre! ¡La super linterna! ¡Sí, señor! Con esto ya, vamos. Tenemos el día hecho ya. Vamos. ¡Madre mía! Lo voy a dejar a todos ciegos. Hello. It's me. Demasiado rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya pillaron a alguien, tío. Pues paso de él. Voy a activar el generador. Esa saco. Está bastante lejos. Eso es buena señal. Las campanas se escuchan en Mordor directamente. Da igual. Da igual donde está el enemigo. Vale, vale, vale. Le he dado, le he dado, le he dado. Lo tengo. Venga, venga, venga. ¿Nadie ha activado ningún generador? Ay, Dios. ¡Oh, bien! Por fin. Gracias. Me han escuchado. Uno ha activado uno. Genial. Venga, chicos. A ponerse las pilas. ¿Por qué todos usan al invisible? La linterna de los chinos, que está rota. Así sabes dónde está la trampilla. El lado bueno. Bueno, ahora merecen ganarías. A ver. ¡Sí! Genial. Pues ahora voy a poner la que estaba aquí al lado y la voy a activar de nuevo. Me la voy a jugar. Aquí cerquita. Me da igual. ¿Dónde está? Aquí. Por detrás de la guagua. ¡Ostras! ¡Qué susto, Berto! ¡Hijo de verdad! Porque vas tan despacito. ¿No quieres hacer ruido? ¿Y yo corriendo como las locas? Muy bien. ¡Uf! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Qué madre que un frío! ¡Piki! ¡Ah! ¡Cogió miedo a mi amigo Berto! ¡No te creo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, perdóname! Es que me da mucho miedo al invisible. Es que... ¡Socorro! ¡Me voy a Mordor! ¡A poner el anillo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ostras! ¡El colega! ¡El colega! ¡Igual puedo ayudarle! ¡Está en Mordor! ¡No, no, no! ¿Han quedado la vuelta? ¿Qué ha pasado aquí? ¡P-p-p-sistan lo colega allí! Ay, Dios, me he puesto tan nerviosa que he dado la vuelta y todo Me he descontrolado este mapa, no me gusta, es muy raro Pero... Ay, 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 ay Ay, Dios Pero si he vuelto aquí Madre mía, cómo corre ese tío, ¿no? Tres generadores, vamos Vamos Tres generadores Dime que no viene, dime que no viene Tengo mucho miedo Perdonad el grito, chicos, qué susto Que no me apareció en mi culo, tío, y de qué manera Me quería bloquear encima el paso Y por suerte, en lugar de cogerme a mí, cogió al otro Y eso que yo estaba más cerca de él Pero no sé cómo me diré, la verdad Creo que la asusté con el grito Carajo, mí, lo tenía ya casi Me la juego Ostras, me voy, me voy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Lo peor del invisible es que, claro, no tienes la pista del Tum, 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 de que está cerca Al ser invisible y se transforma Al ladito tuya ya Y hay algunos que se transforman súper rapidísimo Yo, por ejemplo, sí que tardo muchísimo En transformarme cuando uso ese personaje Pero claro, ellos a lo mejor ya tienen un perzo o algo así Que rápidamente se transforma Y entonces, está bastante roto, sí Está bastante roto Ostras, ostras Este mapa me está liando Me está liando este mapa, eh Ah, vale, ya veo aquí un Yo creo que he dado la vuelta Hay dos que están bastante hechos polvos, eh Venga, he vuelto al mismo sitio, en serio O, o, ah no, están todos a medio reparar, eh Venga, venga, que ya no queda nada Yo siento que estoy todo el rato en el mismo sitio, eh No sé por qué ese sentimiento Es que en el del guaseo ando un poco perdida Igual no debería acercarme aquí, eh Ay Dios, que tengo mucho miedo Campana sobre campana Y no sé para dónde irme Igual no debería de correr, ¿no? Voy caminando Que voy haciendo mucho ruido Corriendo Ay, mira aquí un generador Realmente Es importante En este juego Que escuches bien Todo a tu alrededor Porque eso te puede ayudar A dar pistas Y también como asesino Puedes escuchar incluso gemidos Gritos Gente desangrando Dime que no está aquí Dime que no está aquí Dime que no está aquí conmigo Por favor, por favor, por favor No quiero gritar No quiero gritar No quiero gritar Por favor, por favor, por favor Dios, por poco, eh Hay que estar bien atento a los sonidos Porque los sonidos te ayudan un poquito con la máquina también A darle rápido Porque te sale como un ching Y entonces tienes que mirar rápidamente para darle Así es como se le coge bien el truquillo, eh Vale Qué máquina más chunga, ¿no? Ah, claro, que es la última Oh, oh Y acabo de activar y hacer ruido, tío Madre mía Que no me dejaba explicarlo Estoy muerta ya Estoy muerta, tío Por Dios, por Dios Esa última máquina Y me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Yo, yo, yo ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Por Dios Escondido ahí Como, como Ah Ricky, Ricky, Ricky mirando los armanios te odio jope que ya tenía el último generador tío que coraje maldito donde estaba mi equipo solo queda uno si bajad del volumen bajad del volumen del string a la de ya que rápido me matan a mí aquí no duro nada en el gancho no duro nada ay dios es que me he puesto muy nerviosa tío ha oído la taquilla seguro seguro que sí sacks de todos modos es que chacho no podía no quería seguir corriendo me tenía muy nerviosa no podía ay dios mientras se los amados hace ruido sí de irrus y sí sí lo sé no sé era ver si colaba porque igual tiene música hay gente que juega música yo que sé porque no iba a seguir corriendo es que iba a pillar igualmente y estaba muy nerviosa dije venga baja a ver si cuela la linterna es para enfocar al asesino ya antonio vuelvo y repito y repito por en décima mes que ayer estuve usando la linterna y nunca me funcionó y no sirvió de nada y no dejé ciego a nadie hice como en el tutorial entonces como nunca me sirve ya no he querido volver a arriesgarme a que a ver si funciona y no la uso por eso para mí que está rota y de hecho me he puesto a mirar otros stream y he visto que a gente a más gente le ha pasado o sea que no sé si es que tienes que darle en un punto concreto ok venga vamos a mejorar aquí hombre una linterna para variar ya está no me no me da para más no me da para nada a ver qué hora es qué hora es están listos esos chocobos las 8 en canarias 9 10 11 venga 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 vamos a ir a por esos chocobos ya a ver voy a entrar al canal muy buenas chicos estáis por aquí ahí no que me es que estoy muteada hola hola muteada ahora sí ahora sí ahora sí muy buenas chicos a ver qué es que os escuché qué tal ese volumen estamos todos correctos nos voy a subir a todos un poquito vale que esto está ahí a ver a ver y aquí vale más o menos ahí todos un 25% más de volumen espero que no me gritéis al oído de que me viene a hablar vale voy a crear la sala estás conectado y con el nuevo puesto no vale matar a tus amigos voy a cambiar el título vamos a poner vamos a poner matando a mis followers sí cuánto amor vale aquí va sefi bujen y me falta uno que a pop it in pop it in que todavía no está en el juego pop it in aquí a ver avisadme si os hacía falta que vuelva a invitar vale a ver que os de un poquito en el chat dios oídos ay dios bueno ahora soy yo la mala ahora yo no voy a gritar ya gritarán ellos ya aunque no creo que a tu nivel siempre me hacen saltar dice camino para enfocar al asesino dejar el sega tú por unos segundos eso ya lo leí a ver el monstruo puede ver el ruido cuando entras en el armario sí 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 de lo sé no es mi primer día jugando pero casi se casi cuela casi cuela si escuchan todo y me escuchan hasta mí gritar si estoy herida si yo he sido asesina sé lo que es sé lo que es cuando te cuelgan en el gancho intenta huir solamente una vez que si no la barra roja te baja más rápido y se aparecen los demás pinchos antes así dejas tiempo para los que de tu equipo puedan liberarte a sólo le doy una vez entiendo vale eso sí que no lo sabía que no pero que no me tú tienes el juego vas a jugar o tienes miedo no quieres que te mate falta uno falta ahí está lista le damos a listo tengo miedo ahora vamos a tener que entrar en modo psicópata que por cierto con quién estoy jugando con el trampero creo porque tenía si tenía que hacer no tienen tiene nivel 1 nada más o sea que estáis los y si tenéis mucho nivel vais a salir con por patas no va a ser muy difícil que va que va nivel 1 así que ah vale aquí no me vale 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 aquí no me ok perfecto a ver que coloque bien la silla vamos a ponernos modo asesino habilitamos el modo asesino muchísimas gracias a todos por compartir en twitter hay que mirar el móvil voy a quitar el cable ahora tardar a encargar no seas muy cruel no yo no soy cruel yo soy muy buena ya claro tenemos testigos es mentira testigos donde testigos de hoy es aguantar más que ayer así que genial pues vamos a prepararnos a ver ajá vale ok como tarda en poner trampas esto es horrible una parte de una partida que debe de ser que había uno que ponía las trampas súper rápido que madre mía nos pillaba todos con las trampas era una pasada como va ese corazón hay alguien con el corazón alerta algún nervioso por la zona no no más lejos más lejos para allá para allá sí sí chocobos ¿dónde estáis? alguien ha caído en mi trampa alguien ha caído en mi trampa ah he visto un lindo gatito he visto un lindo gatito ¿quién eres tú? estate quieto no te pongas nervioso oh dios mío pero si hay más de uno aquí espera que también te quiero clavar un poquito a ti anda que no te escapas Berto corre 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 que te pillo peluda linche popiting era popiting oh y a Wuggen lo he dejado cojo estaban los dos juntitos ahí han caído en la trampa ostras como se menean ala ahí te quedas chocobito es más tengo una trampa sí genial esto se puede poner aquí no te chives eh me estás oyendo no te chives no te chives no miréis el string eh que es trampa tan 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 yo no estoy con fuerzas para eso ya a ver que tengo esto aquí ahí oh 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 he escuchado a alguien aquí he sido yo voy a por otro sepo he visto a alguien he visto a alguien entre la hierba es Wuggen está herido sí va a morir oh no lo pillé maldita sea Wuggen no subas las escaleras vas a caer en mi trampa Wuggen tengo una trampa aquí cerca te tengo Wuggen te tengo vamos a ponerte en algo mira mira mi trampa la tenías aquí eh uy la he caído yo muy bien genial tío que me quería ir por un lado no puede ser ella rilla malvada se me ha escapado Wuggen tío no se lo cree ni él no se lo cree ni él que se me ha escapado tío qué épico eso solo le pasa a dos a ese tío ay Dios mío bien lo fallo Valenti quí no me no jajajaja 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 ooooo oh oh alguien nuevo no 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 si que tienes botiquín voy a por ti suelta el botiquín y podemos hablar tranquilamente ¿Qué te parece la idea? Ni caso, ni caso No te creo Ostras, ostras, estáis activando todo, eh Estáis on fire aquí, eh Ah, amigo Where are you? Vale, 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 vale A ver si cae alguno aquí dentro Oh, 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 oh Escucho cositas Escucho cositas por aquí ¡Mira quién está aquí! ¡Hola! ¡No, no me hagas eso! ¡Oh! ¡Qué susto se ha debido de llevar! Vamos, que te pillo ¡Muy bien, genial! Esto ha sido un poco como yo con mi trampa Yo con la trampa Has caído en tu propia trampa Mira, aquí, lo vamos a enganchar aquí Deja de moverte, deja de moverte A ver, esto te va a doler un poquito Ahí, me gusta Me gusta Sigue gritando Este grita como si estuvieras treñido, tío Dios mío Vamos a por otro cepo Cepo, cepo Oh, por aquí hay sangre ¿Quién está sangrando? ¿Quién está sangrando por aquí? ¿Qué le voy a pillar? Que hay alguien que se está desangrando ¡Ay! Oh Sí Sí, 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 sí ¿Qué ha pasado aquí? Ha salvado a su compañero Los chocobos se salvan entre ellos ¡Qué compañerismo! Me gusta, me gusta ¿Escucháis eso? ¿Habéis oído eso? ¿Hola? Te escuché Estabas gimiendo Estabas gimiendo ¡Ajá! ¡Hombre! ¡Hasta luego! Aquí hay otro No, no, no llores de nadie ¡Hasta luego! Porque me ha puesto la madera Que si no ¿Dónde está Chocobo? Era Sefi al que cogí Cogí a Sefi Que por cierto No tengo puesto No La acabo de perder Lo acabo de perder Pero aquí está ¡Oh! Que susto me da Contra Aquí está la cosa roja Queda un generador Un generador Un generador Vamos a ver Quien consigue escaparse No, no estoy campeando nada O sea Estoy a mi bola Lo cuelgo y me voy Os doy la oportunidad De que lo descolguéis Madre mía ¿Cómo está eso? Perfecto Vamos a ir a otro Gracias por el follow Bienvenido Mark Muy buenas Aquí cayó alguien antes En este cepo Voy a cogerlo Me lo voy a llevar En toda la bocada Vale Este de aquí de arriba No sé Puede ser que alguien Se atreva a venir aquí ¡Sí! ¡Se atreven! ¡Ah! Que la pillo Se ha ido para allá Eres Wugen Wugen Has bajado Wugen ¿Estás por aquí? ¡Ah! ¡Unis! Muchísimas gracias Por el host Bienvenidos A todos los que vienen De parte de Unis Muchísimas gracias Por ese host Y por fa Por fa Hacete un visita Unis Muchas gracias Bienvenidos chicos Estoy persiguiendo Mis chocobos Se ha escondido ¡Se ha escondido! ¿Dónde estás? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Que hay alguien cargándome Ahí esto Vale Creo que voy a ir Para este Creo que este Me huele mal Me huele peligroso ¡Oh! Alguien ha caído En la trampa Alguien ha caído En la trampa Pero no lo veo No lo veo Se va a salvar Porque no lo veo No sé dónde está ¡Qué susto! ¡Gracias por el follow! ¡Bienvenido! ¡Bienvenidos chicos! ¡Bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos a todos! Vale Aquí no hay nadie Ese generador Está muy concentrado Estos chocobos Que no dicen ni mu ¡Puerta abierta! Vamos a ver Si se escapan Vamos a ver Si se escapan Sea donde vais Más vale que os desprisa Porque os estoy viendo Voy para allá Chocobos Estáis aquí ¿verdad? Si Estáis aquí Ajá No vais a abrir Esta puerta He escuchado Alguien por aquí Así que vais a ir A la otra Gracias por el follow Bienvenido Tardo yo En poner trampas Os habéis ido corriendo A la otra puerta Que listillo sois Si Pues si estáis En el otro lado Nos voy a pillar ¿Eh? A no ser que os hubieses Escondido por ahí Este sega Tallo perdida También es Un caso Oh Que curioso Esta puerta Tampoco ha sido tocada Madre mía Te pillé Ya sé dónde estás Voy para allá Espérame Ahora ¿No? Jajajaja Madre mía Han conseguido salir Dos Chocobos Se han salvado Jajaja Bueno Solo dos de ellos A mí Me han machacado De mala manera Huimos Vivimos Si alguien más va A jugar Ya sabéis Chocobos Exclamación Jugar para entrar En cola Por si alguien más quiere Vamos a la sala De espera A ver Y que pocos puntos Me habéis dado Chocobos Me habéis dado Muy pocos puntos ¿Eh? Nadita A ver Te quejarás Jajaja Ahora voy a cambiar De Voy a cambiar Vamos a usar Al otro Aquí no es Tu de nivel ni nada ¿No? Si No No se sube Creo Tienes que aumentar La red de sangre Y una vez Te la pasas La red de sangre Es cuando subes De nivel Ah ¿Te refieres? Pero aquí en privada Aquí no sube Pues igual no Es que por eso digo Que no me dio Nada de puntos Yo me pongo De grupo No tengo nada Hay dos popitín Pa ponerme ¿Tienes mano gemelo? Aquí me sale que está Hay dos popitín Y a mí me sale que cae dos Ahí me salen dos un gem No, soy Kiba ¿Estáis todos? A mí me sale que hay uno que falta Yo Kiba Gold Gracias por el follow Ferluci Bienvenido Muy buenas Muy buenas a todos Si, pa' esta A ver, a ver Que no he podido leeros Porque estaba persiguiendo Aquí a los chicos A ver Ugen salvado por la trampa Es verdad Ugen Porque estabas muerto No he llegado a caer en la trampa Casi te mato Ya estabas un poco Encima ya estabas hecho polvo Ya, o sea que Muy buenas El Rama Bienvenido Sergi Juego con Con followers Sergi A ti no te conocemos Todavía Estaba buscando un botiquín Por las cajas Y al final lo encontré Ah, que bueno Te acueraste y todo Que mal rato Dice Kiba A ver A ver, a ver A ver A ver, a ver Vale Vale Ha jugado Sefi Poppy Tine y Wohen Kiba ¿Tú estás por aquí? Estoy, estoy Vale Te toca a ti jugar Vamos a Vamos a ver Voy a crearla de nuevo Porque veo que está Esto como bloqueado Vale Ahora vamos Vamos a rotar Por ejemplo Vamos a rotar Al primero de la lista Que es Sefi Por ejemplo Y vamos a ir rotando partida ¿Vale? Para que Para que jueguéis todo ¿Yo qué hago? Ahora 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 toca Kiba A ver Kiba Popitín y Wohen Sería A la siguiente A la siguiente Me salgo yo ¿Vale? ¿Y tú eres? ¿Cómo salgo? Ah, vale Ok, ok Perfecto Yo me salgo entonces Es que me decís yo Y no reconozco Vuestras voces No sé quiénes soy Sí, o sea A la siguiente Te invito de nuevo Si quieres seguir jugando Espera Yo quito que Si quieres me salgo yo Y que entre El que va ¿Vale? Ah, vale Pues como quiera Pues entonces Si cedes tu hueco Ya, pues ya Es para que entre Es para que entre Kiba Que no has jugado Simplemente Venga, hasta luego Venga, Wohen Muchas gracias por jugar Chao Gracias por el follow Bienvenido El Rama A ver, a ver Aquí va, aquí va Aquí va, aquí va Aquí va Ya está Popitín Falta Sefi Sefi Sí Aquí Está A ver Qué mal rato La verdad Se me lo ha puesto difícil En algunos momentos Iba con él Entre las patas Un gen Y si nos salimos todos ¿Has de dónde, Monkey? Vale Uno Dos Tres ¿Por qué seguís? Oh, Dios mío Oh, Dios mío No No, no No puede ser Pero sí Oh, Dios Vale Creo que cabes, Wohen ¿Y por qué que iban o entraste antes? ¿Y éramos cuatro? Me salvé Pero no me cazaste Que es distinto Ah Espérate Que sí que cabe Wohen Wohen, ¿cabes? Que no Que somos cuatro Que sí cabe Wohen Si quieres entrar Echamos otra Venga Que somos Ya cuatro Claro, es que Es que no te vi Conectado Y pensaba que Laxos mental En fin Sí, sigue faltando uno Entra, Wohen Entra de nuevo Anda, que ha habido Un problema técnico Entra de nuevo Corre Que aquí te espero Para darte Con las campanas Ahora vamos a usar Al campanero Aunque el que tengo Subido de nivel Es este El de la motosierra Y no sé No, el campanero No, el campanero Todo suena muy negro Todo suena negro Pues venga Voy a usar Al Mucho Voy a usar a este Vale Dadla listo Dadla listo Venga Vamos allá Chocos Vamos allá Voy a por ustedes ¿Se me oye bien? Sí No Ok Asusta con la motosierra Please Pero tenemos hombres Muy valientes aquí Estos hombres Nos asustan Estos hombres No nos asustan nada Nos asustan Ahora no sé Si atinaré con las máquinas Para arriba y para abajo Has ido todos Has ido todos Vale Vamos a ver Ah, ¿por qué va el primero? Ok Vamos a por él Yo soy majo en el fondo ¿Qué llevas? ¿Gafas? ¿Qué personaje tienes? Que voy a por ti Ah, Josefa 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 Bueno, eso tarda un poquito en cargar Ah, no, mira Ahora no cargo No tardo tanto Matadero pistiliente No me gusta mucho este matadero Pero voy a matar Tengo motosierra ¿Quién está por aquí cerca? Escucho a alguien Uy Que me encuentro con alguien Este corre como más rápido Lo noto ¡Oh! ¡Susto! ¡Susto! Voy a por ti No te quedes quieto Que estoy contigo Popitín Te cogí Te voy a poner en lo más alto De la más alta torre A ver ¿Cómo subo yo por aquí? Aquí te voy a poner Para que todos tus amigos Tus chocobos te vean Gritar ¡Sí! Vamos a por el siguiente chocobo ¿Te das cuenta que cae duro menos? Vamos a por el siguiente chocobo ¿Quién está haciendo ruido por aquí? ¿Quién está nervioso? ¿He visto un lindo gatito? ¡Sí! ¡He visto un lindo gatito! ¡No te pongas nervioso! ¡Que te chocas con la pared! ¡Ja, ja! ¿Dónde vas? ¡Oh! ¿Quién era este? ¡Sefi! ¡He cogido a Sefi! ¡Me tienen manía! ¡He cogido a Sefi! Vamos a pincharlo en este gancho ¡Sefi! Grita para mí Me gusta por el siguiente chocobo Que vamos a clavar Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? Por aquí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Hola! ¿Te gusta el sonido de mi sierra? ¡Ah! ¡Que me choco con la pared! ¡Madre mía! ¡Que des control! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sigo contigo! ¡Sigo contigo! ¡Ay, perdón! ¡Os he gritado! Tranquila, grita, grita ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Que te he clavado! ¡Que te he clavado! ¡Con la motosierra! ¡Wu-hentú esta vez! ¡No te me vas a escapar! ¡Ahora no hay trampas! ¡Ahora no tengo trampas! ¡Muévete! ¡Está concentrado! ¡Está concentrado! ¡Ahí está, Bulgen! ¡Que te clavo! ¡Ja, ja! ¡Siguiente víctima! ¿Dónde estás? ¿Hay alguna víctima en este? ¿En este? ¡No! ¡Mmm! ¡Alguien ha activado algo por ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veo sangre en este lado! ¿Se habrá ido por acá? ¿Por qué veo sangre? ¡Oh! ¡Ya se fue la sangre! Había sangre caliente ¡Hay alguien que está sangrando! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te pillo! ¡Oh! ¡No se vale! ¡Se me ha escapado por la ventana! ¡Se me ha escapado por la ventana! ¡Qué fuerte! ¡No corras muy lejos! ¡Que te vas a ensangre... ¡Ah, de sangrar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí hay un chocobo sangrando! ¡O dos! ¡Corran! ¡Tepi! ¡Suelta ese botiquín! ¡No lo jodas! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te pillé! ¡Un trazo, malve! ¡Popitín! ¡Te pillé! ¿Qué gancho quieres? Este de aquí, ¿no? Este te gusta, ¿verdad? Este que está un poco lejos A ver si te da tiempo a escapar A ver si te da tiempo a escapar ¡Vamos! ¡Hombre! ¿Vienes a salvarle? Deja que lo enganche Voy a por ti ahora Ahí quedas ¿Dónde está? El que estaba por aquí ¿También está sangrando? ¿No? Se me ha ido Se me ha ido ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Lo ha salvado! ¡Lo ha salvado! ¡Se han escapado! ¡Se han escapado! ¡Oh! ¡Que están ahí! ¡Corred, corred! ¡Que voy a por ustedes! ¡Que voy a por ustedes! ¡Corred, corred, corred! ¡Chocobos, chocobos, chocobos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No puede ser! Tres generadores os quedan todavía Venga, que os falta poco y sobrevivís todos Deja de empujarme, niña He visto a alguien por aquí Pero como se me ha llenado Se me ha llenado de sangre toda la pantalla Me he quedado un poco segata Hay un lindo gatito aquí, sangrando ¿Sí? Veo sangre por todas partes ¿Dónde estás? ¡He visto un lindo gatito! ¡Oh! ¿No vas a activar esto? ¡Ja, ja, ja! ¿Sigues aquí, verdad? Se ha ido por aquí Se ha ido por aquí La escucho Estás respirando muy profundamente ¡Hello! ¡Madre mía! ¿Te has ido por allá de la piedra? Me estás... ¡Tú eres Wuggen, eh! Que yo te conozco El pelo ese que tienes Es ya Indescriptible ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, guapa? Deja que te pille Te has ido lejos, eh Ya no sangras ¡Oh, gracias por el follow Bienvenido, Sakuri Muy buenas ¿Dónde estáis, Chocobos? ¿Quedáis? ¡Ajá! ¡He visto a alguien! ¡Oh, y no lo había visto Realmente Ha sido la música La que me ha hecho saber Que había alguien aquí ¡Ja, ja! Se va por la window Y por la izquierda Que lo estoy viendo Sigue corriendo Sigue corriendo Que me esquivas Sigue corriendo He escuchado el armario ¡Oh, casi, 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 casi! Casi puedo contigo ¡Han abierto la puerta! ¡Los Chocobos han abierto la puerta! Te voy a dejar una oportunidad De escapar Ahí te dejo en el gancho Y voy a por un Chocobo Que he visto por aquí Un Chocobo en la puerta ¡Chocobito! ¡Oh! Que va a ayudar Que va a ayudar a su amigo Que va a ayudar a su amigo ¡Uh! Que no controlo Que no controlo La modo sierra ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ven aquí, guapa! ¡Has fallado! ¡Has fallado! ¡Has fallado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ubí! ¡Se ha escapado! ¡Kiva! ¡Kiva se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y Wuhen tratando de salvar a su compañero! ¡Se me escapa el Wuhen! ¡Se me escapa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se escapó herido! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Lo intenté Lo siento ¡Ja, ja, ja! Ahí está, ahí está Progresión disponible A ver Este sí que tiene más Sí, efectivamente Jugando en este modo No da puntos No me ha dado nada Nada, nada de puntos En el modo privado Este Madre mía No me pillas ¿Queréis jugar a otra O ya lo dejamos aquí Y vuelvo a jugar Como superviviente ¿Chocobos? Pues lo que quieras Lo que quieras Venga Voy a probar ahora El invisible Invisible Tenéis que probarlo todo Ah, espera Que me he ido Me he ido Espera No la he creado Privada Matar a mis amigos A ver Kiba Popiting Sefi Y Wuhen Ahí está Gracias por el follow Kindred Muy buenas Matus Alex También Bienvenidos a todos Y perdón Los que no he podido Saludar Como es debido Pero es que estoy Persiguiendo A mis chocobos Vamos a usar un poquito El invisible A ver que tal se me da El invisible A ver, a ver No me pillas Si hay alguien en cola Voy a cenar Si no puedo quedarme un poco Quédate esta Quédate esta Que después si eso Me voy a jugar un poquito Más a superviviente Y ya luego Nos vamos a Overwatch Vale Que hoy nos tenemos Que ir pronto Así que igual Nos vamos un poquito Antes de lo debido a Overwatch Para que De hecho Podría ir abriendo La cola ya de Overwatch Voy a ir preparándola ¿Vale? Porque mañana Tengo que madrugar Y no puedo acostarme Tan tarde A ver si ya hay chocobos Pronto Hoy Hoy hay chocobos Pronto No hay chocobos Pronto Aquí Cola abierta Para los chocobos Para jugar a Overwatch Para que vayan entrando En la cola Cuando estemos Un equipo completo Cuando hayan 5 chocobos Para jugar Cambio de juego ¿Vale? A ver Tenemos aquí Nomé Skyler Perfecto Ya van 2 Alito Entra en la cola Te obligamos Alito Tenemos a Monkey Ya somos 3 Monkey con lag Y Alito Que tienen que poner En el modo europeo Para jugar Bien Campana Sobre Campana Campana Voy a perseguiros Como si no hubieron Mañana chocobos Ya estáis activando Los generadores Que os estoy oyendo Si 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 Oh Hay alguien Que se le fue la mano Y se ha electrocutado Cuidado con eso Chicos Voy a por ustedes Por aquí Oh Hay alguien Que está Caliente Hay alguien Caliente Por aquí Si He visto Unas marcas Por aquí Cerca Como que había alguien Se me ha escapado Tu Se me ha escapado El que estaba caliente Corre Que te Pillo Está sangrando Sigue sangrando Intenta Esquivarme Que tú puedes ¿Quién eres? Sefi Es Sefi Sefi Te hemos vuelto A coger Sigue corriendo Sigue corriendo Que te pillo Corre Corre Como el viento Vamos Te acabo Echa a volar Que te pillo Sefi Venga Te tengo Gracias por el follow Roman Bienvenido Aquí está Sefi ¿Dónde hay un gancho? Anda mira Aquí Detrás de la caseta Te voy a dejar aquí Que disfrutes De las vistas Sangre Sangre Por todas partes Vamos A ver A ver Quien te salva Ahora Sefi Yo te voy a dejar Ahí colgado Para que los chocobos Tengan una oportunidad ¿Hay alguien Por aquí? ¿No? Se ha escapado Rápido ¿Quién eres tú? Que voy a por ti Estás herido Popiting Siempre cojo Los primeros A Popiting Y a Sefi Popiting ¿Se te ha olvidado Tirarme la tabla? ¿Lol? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te tengo Te tengo Vale Te tengo Ha pasado algo extraño ¿He entrado en Matrix? No sé Ha pasado algo raro Ahí Te voy a dejar aquí Disfruta Madre mía Cuánta sangre No sé Qué pasó ahí Nos hemos trabado Uno con el otro ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡No, no, 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 no! ¡Sí! Trabate en la roca Me encanta Hinchas a correr, ¿eh? No te creo que me hagas eso Sabes que estoy aquí, ¿eh? Vale Te has escondido Escucho pasos cerca ¡Chiki! ¿Te ha gustado eso, eh? Si no me has dado Te he dado Has gritado Has gritado como una nena Que yo te he escuchado Yo te he escuchado Gritando como una nena ¡Hala! ¡Uy! ¿Hola? ¿Me he chocado con alguien? ¿Quién ha sido el loco playa Que se ha chocado conmigo? ¿Dónde está? Por aquí Por aquí tiene que estar Estaba por aquí, ¿no? Lo he perdido ¿Dónde fue? ¡Ajá! ¡Te pillé! ¡Ven aquí! Eres un gen Ese pelo me resulta familiar ¡Oh! ¿Vas a salvar a tu amigo? ¿Estás seguro de eso? Pues te he pillado por el camino ¡Ajá! ¡Era popitín! ¡No! Sefi Está muerto ¡Pupitín muere! ¿Y este quién es? ¿El que tengo en la mano? ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Ajá! ¡No le vi! ¡Qué falso! ¡Ostras! ¡Que se me ha soltado! ¡Ajá! ¡Se me ha escapado! ¡Yí! 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 Por poco Te me escapas, eh, guapa Déjame que voy a ir Voy a ir a ponerte En un Esto, aquí Os queda un generador Nos gusta la invisibilidad, eh Nos gusta A ver, ¿qué generador? ¿Este de aquí? ¿Este de aquí? Aquí no hay nadie, ¿verdad? Solo he escuchado pasos, pero... Buenas tardes ¡Hola! ¡Chiqui! ¡Ajá! ¿Con quéjas tenemos? Bien, 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 lo has hecho muy bien ahí Pero voy a por ti ¿Vas a salvar a tu amigo? Cuidado, que te estoy viendo ir Te estoy viendo ir ¡Corred! ¡Corred! ¡Qué espillo! ¡Corred! ¡Ajá! Voy a por ti Has dejado a tu amiga tirada Otra vez Otra vez Habéis intentado entrar los dos a la vez por la ventana ¡Qué ansias! ¡No puede ser! Los dos intentan entrar por la ventana ¡Me queda uno! ¡Me queda un chocobo! ¡Vamos a ver si este chocobo que queda! ¡Aquí va! ¡Queda aquí! ¡A ver si se escapa! ¿A qué generador habrá ido? ¡Aquí va! No te confundas Reparando, aquí va No te confundas No queda mucho No quedan muchos Estás cerca Te huelo, aquí va Estás cerca Lo sé Sé que estás aquí Sí Tu corazón hace tuntún Que te he visto ¡No estoy! ¡Sí estás! ¡Sigue corriendo! ¡Sí! Buena hecha Corre, 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 corre Corre muy bien, ¿eh? Muy, pero que muy bien Para llevar un botiquín en la mano Debe de pesar un poco, ¿no? Estoy cada vez más cerca Estoy cada vez más cerca Y... ¡Tata! Te ha dolido, ¿eh? ¡Mi chipa! Te ha dolido Ahora va sangrando ¡Tati! ¡Ti, ti, 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 ti ¡No hagas eso! ¡Que te pillo! ¡He matado a todos! ¡He matado a todos los chocobos! Ya está Ya no hay escapatoria para ti Todavía estás a tiempo Me queda un poquito lejos el gancho, eh Me queda un poco lejos el gancho Dale caña porque el gancho Está un poco lejos, aquí ¡Oh! ¡Arthas win! ¡Sí, señor! ¡Me duele un poquito! ¡Faku! ¡Me he cargado los chocobos! ¡Gracias a todos! Con el invisible es muy muy desesperante, el invisible es que es ¡Uff! Está roto y yo sé que lo tengo a nivel 1, eh Solo lo escuchas cuando se acerca, ¿sabes? Sí, claro Ahora lo han puesto que se puede ver un poco, antes no sabía nada Pero solo un poco, tienes que picarte Solo un poco, bueno pues ya va siendo hora Muchísimas gracias por jugar conmigo chicos, a ver si seguimos jugando el resto de día, ¿vale? Ya echamos otras partidillas Aquí, por la ocasión, gracias Vale, muchas gracias ¡Chaito! ¡Venga, hasta pronto! Me voy a ir al canal AFK Aquí, vale Vamos a Vamos a irnos para atrás Te quieres ir, Arda ¿Qué pasa? Ah, vale Ya está Se me ha quedado bloqueado A ver Uy, tengo un pelo en la cara y no veo bien Gracias por el follow Bienvenido Bienvenido, bienvenido Ah, vale Que es que hay que darle en el borde de la palabra Así no funciona Arda, si más invisible Igual muerte segura Tengo un pelo aquí que me está haciendo guajillas Gracias por el follow Porque estoy bien Las engan Bienvenidos a todos chicos Invisible OP Se quedó sin chocobos Me quedé sin chocobos Los maté Muy buenas, Asu Bienvenido Hola, Marcos ¿Qué tal? Muy buenas Pues he matado unos cuantos chocobos En esta última no se me han escapado ni curo, eh Muy divertido trolear a Arda Aquí va Gracias, gracias a ustedes por jugar conmigo Dice Al invisible le iluminas con la linterna Antes de que se haga visible del todo lo mareas Ah, pues mira Eso sí que no lo he intentado Se me ha deseado bien ser asesina Yo no quiero decir nada Mejor que ser superviviente seguro El Wuggen me ha virlado bastante, eh El Wuggen Si tú me has veteado un rato Y ha sido el que más he perseguido a Wuggen Con Sefi y con Popiting no he tenido piedad Exacto Vale, vamos a ver cómo van los chocobos en Overwatch Tenemos a cuatro chocobos en cola Todavía nos falta uno Nos falta un chocobo para estar completos Tenemos a Kinome, Monkey, Skyler Iros preparando, chicos, si queréis Por el Discord Ya sabéis, para los que no tengáis el Discord Chocobos dorados He mandado una circular con el enlace para los subs del Discord Ok Solo nos falta uno Para jugar Chesa, gracias por el follow Así que por ahora voy a hacer una partida como superviviente de nuevo En lo que viene ese último chocobo que nos falta Para seguir subiendo de nivel Pero esta vez volvemos otra vez a ser supervivientes A ver si me voy a unirme a la sala de espera ¿Quieres unirte? No, desde aquí no quiere Partida rápida Eh, no, no, no Yo no quiero ser asesino O ese no Ay, he salido del juego Genial, Arda Genial Madre mía Lo he roto Ahí, vamos a entrar de nuevo A ver Sí, Antonio Eh Se lo A ver Ahora se lo digo a los mods Y te lo pasan por privado ¿Vale? Antonio Tenéis los privados habilitados ¿No? Los subs Para que mis moderadores puedan hablaros Tened en cuenta eso ¿Vale? ¿Qué? La negrita que deja a sus amigos tirados Antonio, cuando puedan mis moderadores Si tienes habilitado para que te guispeen Ellos te pasan el Discord, ¿vale? Supiste los problemas que tuve cuando hiciste eso con TS Eso de la circular No entiendo, Monkey Pero la circular es un mensaje por Twitch En tu bandeja de entrada de Twitch tendrás mensajes míos Supongo No me deja unirme desde este lado, tío ¿Por qué está fallando esto hoy? A ver si me entra Creo que ya Ya, ya va a encontrar algo, creo Sí Alexa, deja la cinemática, please Ya es que la hemos visto el primer día que jugamos Ya lo enseñé Y claro, no la La ha quitado Para que no Para no repetirla Nunca te llegaron, Monkey Qué raro ¿Seguro? ¿Tú sabes mirar bien la bandeja? Porque hay tres pestañitas en la bandeja de Twitch O sea, a lo mejor queda en otros o algo así, ¿eh? En el correo basura de Twitch Tienes que... De todos modos ya, si cualquier cosa pues te lo damos ahora por... Sí Sí, ok, es que ayer te lo mandó Perfecto Vale, perfecto Otra partidita Como superviviente Volvemos esta vez a activar los generadores A ver si soy capaz Soy capaz de activarlo todo y todo eso ¡Hombre! ¿Cómo no? El invisible man Está aquí Todo el mundo está utilizando el invisible Ahora Linterna La cual no sé usar No sé usarla para nada Cada vez que intento iluminar Lo único que consigo es salir Golpeada Voy a activar este Oh Está ahí Está ahí Mejor me voy para atrás entonces Está persiguiendo a alguien Ha visto a alguien Mira, aquí hay alguien Vamos a reparar Venga, ya tenemos uno El primero Va, perfecto Salgo para allá ¿Dónde estás, invisible? Lo he visto Lo he visto allí Oh, está Estaba persiguiendo y heriendo a alguien No En su coma me ha herido Debería de ayudarle, ¿no? ¿Está abajo en serio? Me la juego Venga ya Esto es una mierda La linterna Esto es una mierda, tío Jopé No me dejo pasar Me cachése en la mar Y al otro escapándose Para arriba Ah, es que Es que Lo Encima Aparte de Aparte de que tienen El invisible Son muy listos Hay algunos que vienen Solamente a dejarlos A todos Aquí dentro En este gancho En este mapa Es horrible Porque solo hay un sitio De entrada y de salida Entonces este mapa Está un poco roto, ¿ves? Y los trae a todos aquí Entonces es muy difícil Salvar a alguien aquí dentro Y se pone a campearlos Entonces se pone en plan Sucio Y la verdad es que No es nada divertido Eso Va a venir otro Esto que acabamos de hacer Va a poder acabar Con todo el equipo Como venga alguien más A salvarnos Verás tú Si viene alguien más A salvarnos Acabará con todo el equipo O sea que Maldita linterna Que no sirve No le puedes tunear Muy buenas Arsene ¿Qué tal? Bienvenida Es china Fijo La linterna No sirve ni para alumbrar ¿Qué dije Skyler? No me digas Que he dicho algo Sucio He dicho algo sucio Perdón Gracias por el follow Jairo Chesa Bienvenidos chicos Perdón No sabía que Había dicho algo Choco No me di cuenta Saca la linterna Del móvil Alumbra más Jajajaja KN Jajajajaja Jajajaja Madre mía Jope Mira Iba bien Iba bien Pero De hecho hasta La estrategia era buena Pero Claro Me entró Y Claro Doctor Serpiente Bienvenido A ver Todavía falta uno Para el overwatch Verdad Si Seguimos siendo cuatro Necesitamos un chocobo más Así que voy a seguir sobreviviendo Aquí al apocalipsis Mientras nos falta un chocobo Recordad Está la cola abierta Para jugar a overwatch Tenéis que ser chocobos grados Y ser más de nivel 30 Yo diría que ya 40 Si podéis Porque Por ahí andamos Para hacer un poquito De equilibrio De nivel En overwatch Y que tengáis un poquito De experiencia Ya en el juego Para poder ganar Unas partidías Que si no Tenemos que estar Compenetrados Encima Ay Dios Skyler A ver Otros montaditos Que aprovechen Todos los que se van a cenar Ahora Que aprovechen Todos 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 A ver A ver Vale Otro invisible En serio Que cansinos son Siempre hay invisibles Por todas partes No puede ser No hay otra cosa Invisibles everywhere Primer generador Activado Genial Cuidado Porque es el invisible Por favor Que no me sorprenda Yo los tres Aquí ¡Pipi! ¡Correrse! ¡Me he pillado! Dios mío Dios mío Dios mío ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ayudamos al colega o qué? Yo me voy al otro generador A activarlo Quiero sobrevivir a una Dios mío Que cada vez que intento salvar a alguien Acabo frita Las manos tan negras ¡Uuuh! A ver, a ver Son más caros los montaditos Montaditos Bueno, ¿no saludes? Marcos Te saludé antes Marcos Hace rato que llevas aquí, ¿eh? Igual no me escuchaste Suele pasar ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hello! Estoy aquí, ¿eh? Por si no te has dado cuenta Invisible Asesino Invisible Me voy de aquí Me voy de aquí Porque echo demasiado ruido Es que Es que no puedo leer en chat En este juego, tío Si leo el chat No puedo hacerlo bien Tienes que intentar escapar De un tío que te quiere matar Arsene Ah, Arsene ha preguntado No, no he oído este juego Si, es un juego multijugador Por equipos, ¿vale? El equipo contrario Es un asesino Y está aquí ¡Ah! No me ha visto No me ha visto Lo habéis visto, ¿verdad? Estaba cerca Estaba cerca Estaba cerca Estaba cerca Estaba cerca Ostras, he hecho mucho ruido No sé cómo no ha venido por mí Vale Somos cuatro supervivientes Y tenemos que escapar Del asesino El asesino Su misión es matarnos Y conseguir matar El máximo de supervivientes posible Y nosotros los supervivientes Tenemos que activar Estos generadores Para abrir la puerta Para escapar de la zona Intentar que nos pille Claro ¡Ah! Dios Dios, Dios, Dios Acaban de activar Otro Quedan dos generadores Nada más Está aquí Está cerca Creo que está aquí Creo que no estoy sola Creo que no estoy sola Mira, ahí hay uno herido Lo ha cogido Lo ha cogido Igual me da tiempo Si está ahí y está herido Igual me da tiempo Sí, sí, sí Ha clavado Lo ha clavado No sé si va a venir para acá Viene para acá Viene para acá Creo que viene para acá Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Corre, corre, corre Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Cuidado Cuidado No hay ruido Ostras, ostras, ostras Madre mía Venga, que quedan dos generadores Nada más Una linterna, tío En serio Está aquí Está aquí Está aquí Corre, corre, corre Oh, por Dios Oh, Dios Está cogiendo al otro ¿En serio? Lo ha dejado en el suelo Lo ha dejado en el suelo A ver si me da tiempo A curarle Ha ido a por el otro Ha ido a defender al otro ¡Mierda! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ah! Ven a por mí ¿Dónde está, tío? Va, el otro ha muerto, tío No, no te creo No me ha dado tiempo A salvarlo, tío Jope, macho Jope ¿Dónde está el otro, tío? Nuestro amigo Tiene que haber alguien más ¿Por qué solamente me quedo yo La última? Me caches Ya la ha clavado Estamos perdidos Es que el invisible Es muy difícil, tío Oh, ha activado alguien otro Qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Queda uno Podría ser este Voy a concentrarme, chicos No falles, Arda No falles Que está ahí delante Por favor, no falles Uh, por poco Por poco, por poco No falles Es la única posibilidad que tienes De escapar Está cogiendo al otro también Puedes escapar tú Déjalos a todos tirados Ostras Ostras, quedamos dos Lol Sí Salid cagando leches Salid, salid Corred, corred, corred Tengo una puerta aquí Voy a abrir, voy a abrir ya Voy a abrir Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Venga, venga Dime que no está aquí Dime que no está aquí Dime que no está aquí Ábrete, ábrete, ábrete Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Ábrete, ábrete Ábrete, ábrete Sopaos esa Me largo Madre mía Qué sufrimiento De verdad Ha aprendido de nosotros Poppy Ah, voy a hacer cumple de tu mamá Pues muchas felicidades A tu mamá Y feliz cumpleaños Eh, Marcos Creo que necesito Que me revisen los oídos Debo de tenerlos destrozados Con tu Sí Sí Ok, ok, mocho Olita, Antonio De nuevo Si te quedas la última ardaza Es porque eres pro player Cool Gracias por el follow Distopial Bienvenido He aprendido de usted Esquiva Un saludo para ti también Arsene Madre mía 6.000 puntos Nada más Me están dando ¿Punto soy? ¿Qué pasa aquí? Ya he completado un ritual Voy a darle Ah, ahora tengo que completar El segundo ritual Que es Mors Amitiosa Con tus propias manos Mata un superviviente Con el espectro A ver ¿Cómo van esos chocobos En la cola? Sigue faltando uno Sigue falta Chocobo ¿Qué hora es? Pero ya son las 9 Ya deberíamos de darle Aunque sea para ir calentando O sea que Es hora ya de cambiar Porque hoy no me quiero Hoy no quiero acabar yéndome muy tarde ¿Vale? Así que vamos a darle dos horitas Para el Overwatch Bien, he subido de nivel Subido de nivel Chocobos Ir preparándonos en el Discord ¿Vale? Somos Kinome Monkey Skyler Y Wooten ¿Vale? Ir entrando al Discord Y al juego Que Enseguidita Entramos Iré un minuto al baño ¿Vale? Hoy no voy a hacer pausa muy larga Porque Cenaré después del stream Que Para no quedarnos mucho tiempo Que Tengo bastantes puestos ahí Para gastar ¿Eh? Simplemente voy a ir al baño Y vuelvo enseguida ¿Vale? Saliendo del juego Y luego